Exactamente, claro. Yo voy a ver si me puedo acercar aquí a la gente que está haciendo fila. ¿Cómo le va? Buen día. Estamos en vivo para Radio 2. Bueno, señora, ¿cómo le va? Buen día. ¿Para dónde viaja? A la Giaque. ¿Hoy cómo fue? ¿La jornada apenas llegó? ¿La gratuidad está garantizada del pasaje? No, sí, no, solo un periodo. A ver. No, sí, por lo menos hay comentarios de que el transporte va a ser gratuito. ¿Ustedes ya preguntaron apenas llegaron si informaron sobre eso? Sí, acá en esa entrada de la terminal hay un personal policial y otro personal administrativo que está un poco orientando a la gente sobre qué fila hacer para tomar los colectivos gratuitos al norte. Bien, a usted por lo que veo todavía le falta bastante en la fila, pero va a llegar. Ojalá, porque mirá, estamos en la fila y no hay colectivos a la vista. ¿Desde qué hora está aquí usted? De las ocho y media estoy acá. ¿Y a qué hora más o menos le dijeron que podría estar tomando el colectivo? Ah, no, no, no hay todavía. Es una precisión, digamos, horaria, pero bueno, esperamos llegar porque voy hasta la Giaque, imagínate, cuatro horas de viaje como mínimo. Lo que sí acá se puede ver pocas unidades, ¿no? ¿Cómo decís? Ah, no, nada, nada, nada. Para el norte, nada. Recién salió uno solo, pero después no. Bueno, a tener paciencia entonces. Sí, sí, no queda otra. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, chicos, ahí estábamos escuchando por ahí la palabra de las personas que están aquí haciendo fila. A ver, voy a ver si puedo seguir hablando. ¿Cómo le va, señora? Buen día. Estamos en vivo para Radio 2. Bueno, haciendo la fila también esperando, ¿no? Para ir hasta dónde. Hasta la Giaqueca. Ajá. Bien, ¿le han garantizado por ahí y ya sabe cómo es el transporte hoy para ir al interior? Directamente nos dijeron que mandan las empresas de acuerdo a lo que ellos habían, pero por lo que vemos hay una fila larga y todavía no aparecen los colectivos. O sea, salieron dos que son para la quebrada, uno y para la Giaqueca todavía no llegó. Bien, ¿a qué hora vino usted aquí, señora la determinante? Usted a las nueve, más o menos, pensando que ya no iba a haber fila. ¿Se ha sorprendido con esta cantidad de gente? Exactamente, más que la vez pasada. ¿Y más o menos a qué hora estima usted que va a estar llegando a la Giaqueca? Sin idea, mire, menos mal que no hay cortes. Por suerte que no hay cortes, entonces a lo mejor es eso. Por eso es que no mandan los colectivos. Pero le pregunté a una del gobierno y dijo que ella tampoco sabe porque son las empresas las que envían los colectivos. O sea, que tampoco le han podido dar esa información que usted necesita. Exactamente. ¿Qué piensa usted de esto? Porque las elecciones pasadas también han ocurrido lo mismo, gran cantidad de gente. Y bueno, ¿qué puedo pensar? Que el gobierno no organizó bien esto. Para mí no organizó bien. O bien, como dicen, que el gobierno no les pagó a las empresas de las elecciones pasadas. Entonces, bueno, también las empresas se hacen sentir eso. Y pocas unidades también, ¿no? Pocos colectivos. Exacto, por eso dijeron que de acuerdo a la empresa, o sea, la empresa manda a los colectivos que quiera. Y como vemos, llegan colectivos de línea, pero se van vacíos. ¿Vino con paciencia o por ahí se puede acabar en un ratito? No, vine con paciencia. Vine, vine con paciencia. Muchas gracias. Por favor. Bueno, chicos, ahí escuchamos, ¿no? Las palabras de algunas de las personas que están aquí en la nueva terminal haciendo pila. Pero es el denominador común, ¿no? Esto de que hay una cierta desorganización y sobre todo la gran cantidad de gente que se ha llegado hasta ahora aquí a la nueva terminal.